¿Qué tal amigos? ¿Cómo están amigos de Latinoamérica? Me presento con ustedes, soy Humberto Mejía, director de la revista Más Seguridad. Una revista especializada en temas de la industria, todo lo que tiene que ver con la seguridad electrónica, como control de acceso, videovigilancia, contra incendios, biometría. Hablamos también de seguridad física, con todo aquello que tiene que ver con guardias, con escoltas, consultoría, vehículos blindados, armamento no letal. En fin, somos una revista mexicana con casi 11 años ya de existencia. Tenemos presencia en América Latina, gracias a todos ustedes que nos han abierto las puertas, porque ustedes son una parte muy importante para todo lo que tenga que ver con nuestra revista. Estamos muy dirigidos hacia los integradores, estamos muy dirigidos hacia la parte medular, el capital humano de las empresas que tienen que ver con toda esta industria que estamos viendo aquí en Bogotá, Colombia. Una feria tan importante. ¿Qué les podemos aportar? Todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos, con innovaciones, con lanzamientos, cursos de capacitación, certificaciones, certificaciones de las marcas, nuevas herramientas, nuevas tecnologías. En fin, somos una revista que está muy enfocada a la parte de la enseñanza, a toda la cuestión académica. No somos una revista que habla de violencia, que habla de secuestros. Sabemos, existe, pero lo que buscamos con este ejemplar, con este medio escrito, que la parte del capital humano, el que hace el trabajo, el que está el día a día, se capacite, conozca, tenga las herramientas tecnológicas y conozca su funcionamiento. Impulsamos a través de nuestras páginas todo lo que tenga que ver con prevención, todo lo que tenga que ver con capacitación. Este es el fuerte de nuestra página, de nuestra revista, perdón, que también lanzamos a nivel latinoamericano a través de la página www.revistamásseguridad.com.mx Adicional a la revista digital, enviamos el newsletter semanal, donde también vienen noticias de la industria. Tenemos la página con noticias diarias. Hacemos difusión de muchas de las empresas que ustedes aquí pueden ver. Empresas de tecnología, empresas de consultoría, empresas de entrenamiento. Eso es básicamente para lo que esta revista nació. Nuestro principal grupo de lectores son integradores. Luego, la parte de distribución, todos los mayoristas y también, desde luego, los fabricantes. Somos el puente informativo para el grupo integrador, el usuario final y el proveedor de tecnología. Muchas gracias por este espacio. Los invitamos a colaborar y, bueno, pues vean en integra todo lo que están haciendo, nuestra solidaridad y, desde luego, nuestro apoyo también para esta organización muy fuerte, que merece todo nuestro respeto. Y, bueno, pues les abrimos las puertas de México para todos ustedes en Colombia y, desde luego, toda América Latina. Muchas gracias.